Hola chicos, bueno, voy a mostrar ahora cómo instalar un software de mezcla de audio que puede servir para los djs, para cuando tienen que animar una fiesta, para cuando lo van a usar en la casa, cualquiera de ellos. Una alternativa puede ser a Virtual DJ, que es súper conocido y súper utilizado en el sistema Windows. Bueno, lo primero que haremos será abrir un terminal, porque vamos a trabajar en terminal, mucho más fácil, para mí al menos, y más rápido que trabajar en el área gráfica de instalación de software. Lo ejecutamos, se va a abrir un terminal, que es esta pantallita para quien no la conozca mucho, similar a ms2, pero mucho más potente. Bueno, en ella vamos a ejecutar un sudo object update, tal como suena, update, update. ¿Por qué? Porque vamos a asegurarnos de que nuestra lista de repositorios desde internet esté actualizada. Si les pide la clave, le ingresan, es su clave de usuario. Ahora, sudo object install mix, con 3x. Bueno, mix es un software para trabajar en el área de los DJ, de mezcla de audio. Está escrito en java, es un poco pesado de abrir al inicio, pero luego funciona muy fluido. Es bastante rápido, actualizó mi lista de canciones, que tiene cerca de 2.000 canciones en dos minutos cuando lo probé anteriormente, para que se fuera más rápido. Vamos a ejecutar mix. Esperamos que se abra el programa. Como les decía, está hecho en java. Se demora un poquito en abrir, pero es bastante rápido, para estar hecho en java. Bueno, se va a poner a actualizar, como les decía, mi lista de de temas. Eso es lo que está haciendo. Está verificando si están todos solamente, la verdad, porque los escaneé anteriormente, para que fuera un poco más rápido. Esperemos que lo haga. Y terminó. Bueno, si ustedes se fijan, tenemos Browse. Se me volvió loco el programita. Esto se debe a que el skin que tiene es muy grande. Vamos a cambiarlo. Ahora sí. Pusimos un skin a la medida. ¿Qué es lo que hace el skin? Se convierte desde 1280, que es la anchura de mi pantalla. Por WS, que va a ser total del alto. Lo va a aprovechar completo, desde el panel hasta abajo. Aunque esto no es un panel, es sound. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Poner música, obviamente. Vamos a ir a poner una música de un grupo chileno. Jamás. La vamos a cargar en lugar 1. Y le vamos a dar play por mientras, para que suene. Bueno, le bajé el volumen para que me escuchen. Ahora vamos a agregar una en el otro lado. A ver, quiero descansar. No, no, no. El detenido, que es más bonita. Ya. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esta herramienta? Asegurarnos primero que esté sonando solamente el lado A. Y le pondremos play al lado B. Y cambiar suavemente entre audios. Lo otro que podemos hacer, bueno, es jugar con los volúmenes, con los temas de los sonidos. Los entendidos en sonido comprenderán más que yo esto. SYNC. Quitar el SYNC, que es para aumentar velocidad. Disminuyó velocidad en este caso. Bueno, tenemos la opción de hacerlo cantar más lento. Más rápido. Más rápido. Bueno, tiene bastantes opciones. Y funciona bastante bien. Bueno, quien tenga el tiempo y quien quiera hacerlo, quien necesita un software de este estilo, puede probarlo tranquilamente. Y nos salimos del programa. Se cierra. Y les digo, hasta la próxima.